El técnico Alfredo Arias dirigirá su primer partido como entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Ha disputado 13 juegos con un saldo de 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El uruguayo va por el derbi antioqueño. Trabajo y disciplina son para Alfredo Arias conceptos primordiales. Desde lo entrenado con sus jugadores, quería hacer un clásico equilibrado que le permita contener el juego de Atlético Nacional y al tiempo ser efectivo en ataque. Tratando de predominar en el control del juego a través de la pelota, asociarnos bien, ser precisos, posicionarnos en los lugares que le podamos hacer daño y que tengamos más espacio, tratar de al revés, limitarle los espacios, limitarle los controles de pelota de ellos porque ellos tienen muy buenos jugadores, muy buen cuerpo técnico que lo está haciendo bien. El entrenador también se refirió a la más reciente incorporación del cuadro poderoso, Jairo Moreno, quien tuvo su primera práctica en el Atanasio Girardo. Jairo Moreno, la clase internacional, jugador de selección, ¿cómo no vamos a querer que venga? Ahora, él viene de una lesión que lo postergó en los últimos tiempos, ahora de no jugar allá, y tenemos que ponerlo en forma. Y ese es el siguiente paso ahora. El clásico de rojos y verdes será un duelo entre dos equipos que están en la parte alta de la tabla, mientras que Independiente Medellín es tercero con 16 puntos, Nacional se ubica en la segunda posición con 17 unidades, un compromiso que dará la posibilidad a uno o al otro de aspirar al liderato. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!